Hola, buenos días. Bueno, este es el momento en que acabo de recibir esta cajita. Me la trajo el correo, me la trajo el correo internacional. Y pues aquí la estoy recibiendo y ya la vamos a compartir con ustedes. Hola, 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 bendiciones, claro que sí, ya por aquí listos para compartirles, para compartir con ustedes mis queridos amigos, suscriptores, seguidores de mi canal, para compartirles este video precioso, con mucha alegría, con mucha felicidad y con mucha gratitud a nuestro Dios, que a Él sea la honra y la gloria. Y bueno, antes de empezar y de contarles a de qué se trata, quiero saludarles con unos preciosos versículos de la palabra del Señor. En el Salmo 145, 1 y 2 dice, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Amén, que la gloria sea para nuestro Dios. Bueno, como les decía, hoy, este día precioso, tuve la bendición de recibir aquí en casita este paquetito. Este paquete me lo trajo el correo internacional y vamos a ver de qué se trata. Yo lo quiero compartir con ustedes, porque es algo precioso para la honra y gloria del Señor, algo que recibimos nosotros, pero lo compartimos con ustedes, que son los que hacen este canal, ¿sí? Ustedes, todos los que están suscritos, los que miran nuestros videos, ustedes son parte importante de este canal. Mi familia y yo estamos muy contentos, mi esposo Henry, mi hijo Jeremy, mi hija Brianita, y yo estamos muy alegres, muy agradecidos con Dios y con ustedes. ¿Así de qué? Me van a ayudar mis hijos, vamos a destapar este paquetito juntos, esto que nos envía YouTube, vamos a destaparlo, vamos a mostrárselo, vamos a presentarles esto a ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Hasta nuestro perrito anda ahí, contento. Aquí me está llegando Jeremy, ahí vamos a ver qué sale, no somos tan expertos en abrir paquetitos, pero ya ustedes van a ver de qué se trata. ¿Cómo vamos Jeremy? ¿Y acá sí? No, no, no quiere, pero ya vamos. ¿Y acá sí? Ahí están haciendo voy a nuestros periquitos también, están muy contentos, aquí todos en casa estamos contentos. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Bien, entonces, ¿de qué lado sería? De ese lámina, de ahí, de ahí. Por acá, vamos a traerlo. ¿Le damos la vuelta? Ok. Ahí estamos, gracias. Ahora nos va a ayudar un poquito aquí Brianna. A ver Brianna. Sí. Ahí estamos. A ver qué viene por acá. Eso es Dios. Algo que lo protege. Un protector. Ahorita viene. Esto, Jeremy, a ver qué dice Jeremy. Este es un papel de YouTube que, dando las felicitaciones. Está en inglés, pero... Jeremy sabe un poco de inglés, hermanos. A ver Jeremy, tradúzca más un poquito. ¿Qué dice? Ah, más o menos. A ver, ¿recuerdas tu primer suscriptor? Tus primeros 100 suscriptores. O tus primeros 1.000 suscriptores. Puede ser que sí, o tal vez no, pero nosotros definitivamente recordaremos tus 100.000 suscriptores. Tus fans han de estar muy orgullosos de ti al encontrarte en YouTube y al conocerte en el recorrido que tú has hecho con tus amigos y las recomendaciones de tus videos. No importa de dónde vengas, no importa de dónde venga tu canal, pero tus fans siempre han estado atentos a tus números y a tus videos y a tu voz excelente. Siendo una buena y una hermosa parte de tu comunidad, nosotros, como desarrolladores de YouTube, te damos las felicitaciones. Estamos orgullosos y honrados de darte la placa de YouTube de los 100.000 suscriptores. La placa de YouTube. Ok. Que la gloria sea para Dios. Y aquí la tienes. ¡Wow! Ahí está. Que la gloria sea para Dios. Esta plaqueta de YouTube. Por pasarnos 100.000 suscriptores. Gloria a Dios. ¡Wow! Y aquí está. Aquí está. Mis amados, yo quiero que la puedan ver bien, porque esto también es para ustedes. Son ustedes los que forman nuestro canal. Y bueno, lo dedicamos primero a Dios, a nuestra familia y a ustedes, miembros de este canal. Que Dios me los bendiga. Y aquí está, 100.000 suscriptores. Ya pasamos un poquito más de 100.000. Y en el nombre de Jesús, vamos por más, ¿verdad? Vamos por muchos, muchos más. El canal seguirá creciendo para la honra y la gloria del Señor. Nosotros reconocemos que es de Dios que viene todo esto. Que Él es el que nos da la salud y la fuerza para trabajar. Y la gracia delante de Dios y delante de ustedes para que sigan nuestro canal, ¿sí? Porque si no fuese así, pues ustedes no entraron, ¿verdad? En nuestros videos, no estuvieran ahí suscritos. Pero gracias a Dios y a ustedes, estamos aquí, hemos llegado acá y seguiremos creciendo en el nombre de Jesús, ¿sí? Así es que este éxito lo dedicamos al Señor, lo ponemos a los pies de nuestro Dios. Yo quiero agradecer también mucho a mi querido esposo, Henry, que él está ahí grabando. Por eso no lo ven ustedes ahorita acá en mi cámara, porque él está grabando mi esposo como mi manager y representante en tantos lugares y apoyándome en todo. ¿Saben? Él fue el que subió el primer video a mi canal de YouTube hace tantos años. Él fue el que empezó con esto y eso fue en 2011, ¿verdad, amor? Si no estoy mal, en 2011, donde cuando subimos nuestro primer video y hasta ahora, 2023, gracias a Dios, hay más o menos 36 millones de visitas a nuestro canal. Eso es una gran bendición. Eso es para la honra y gloria del Señor. Más de 100 mil suscriptores. Hay cantos, hay videos que han alcanzado muchos millones de vistas. Gracias a Dios. Y pues yo doy gracias a mi esposo, a mis hijos por el apoyo también tan importante y que la honra y la gloria sea para el Señor. Y como hablábamos con mi esposo, realmente nosotros del 2011 en adelante quizás no trabajamos mucho el canal. Fue muy poco lo que los videos que subíamos no le dedicamos mucho tiempo. Pero a raíz de la pandemia, cuando nos encerramos en la pandemia, en esos años de pandemia para acá, pues Dios nos permitió poder trabajar más videos, ir subiendo videos y así es como el canal ha ido creciendo. Así es de que gracias, Dios los bendiga, mis amados suscriptores. Les amamos, les bendecimos y queremos que celebren con nosotros este triunfo, este logro. Y vamos por mucho más en el nombre de Jesús. Amén. A ver si nos tiene que decir, Jeremy, Irianita, un saludo, mis hijos, para los suscriptores, para los seguidores. Bendiciones, amados hermanos. Pues yo la verdad me siento muy orgulloso, junto a toda mi familia, por esta bendición, por este logro que hemos conseguido en Dios, porque personalmente desde que estaba muy pequeño, siempre he tenido esa pasión por subir y por querer ser un creador de videos en YouTube. Y siempre estuve en mi ese anhelo de llegar a conseguir algún día una placa como esta, desde pequeño. Nunca lo llegué a hacer individualmente, pero sin embargo y llegar a hacerlo y a cumplirlo en familia es algo mucho mejor que llegar a hacerlo por mi propia cuenta. Y estar haciendo esto para Dios es algo que lo hace único y para mí eso es increíble. Le agradezco mucho, mucho, mucho a Dios por esto. Estoy muy contento. Amén, así es. ¿Tú, Irianita? Ya estoy contenta porque ya no vieron la placa de YouTube y estaba muy desesperada porque ya quería que viera la placa de YouTube. Y después nos mandó en cuántos días iba a venir y me dijo que el 7 de marzo y se llegó y me dijo que el 7 de marzo y se llegó a la placa de YouTube. Y gracias a Dios. Y gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. Mi esposo está en cámaras, ¿verdad? Pero no sé si nos va a mencionar algo. Felicidades, amor. Felicidades, que Dios te bendiga. Felicidades a mis hijos que también han sido parte de este logro. De este logro. Estamos muy contentos porque ustedes nos han apoyado, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios se los pague. Gracias por estar en este canal. Y de verdad que me alegra que esto que hacemos les sea de bendición porque sabemos que si no fuera así, no estuvieran acá. Y Dios se los pague. Lo seguimos haciendo con mucho cariño, con todo el corazón para el Señor primeramente y para que sus corazones sean bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, mis amados. Dios les bendiga. Como dice mi esposo, pues ha sido un trabajo en familia. Agradecemos a nuestros hijos que los tenemos que dejar. A veces cuando vamos a las grabaciones, a veces ellos van con nosotros todo el día grabando y quizá de repente un poquito desesperaditos cuando estaban más pequeños. A los eventos también viajan con nosotros. Mi esposo, no digamos, ahí trabajando, grabando también, editando al igual que Jeremy. Ha sido un trabajo en familia, mis hermanos. Entonces, y por eso disfrutamos este logro en familia. Y en familia, le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Así es, que toda la gloria sea para Dios. Bendito sea su nombre por siempre. Dios les bendiga. Les amo, mis amados. En el nombre de Jesús les queremos mucho. Y espero que hayan disfrutado este video. Que Dios les bendiga. Compártanlo. Dejen sus comentarios. Déjenos un like. Y síganos ayudando para que este canal siga creciendo y que seamos muchos, muchos más de 100 mil. Dios les bendiga. Hasta prontito. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones. Que la gloria sea para Dios. Gloria y honra para Dios. Amén. Bendiciones. 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 Gracias.